Quiero tomar para olvidar A esa mujer que no supo amar Ella se fue y no sé por qué ¿Cuál fue el error? No lo sé Me ha dejado y se fue con otro amor Estoy sepultado en las penas y el licor Traiga, traiga más cerveza Que quiero olvidar A quien me ha pagado mal Traiga vino y más botellas Hoy de mi cabeza la voy a borrar Ella se fue y no sé por qué ¿Cuál fue el error? No lo sé Ha lastimado mi corazón Sufriendo estoy su traición Me ha dejado y se fue con otro amor Estoy sepultado en las penas y el licor Traiga, traiga más cerveza Que quiero olvidar A quien me ha pagado mal Traiga vino y más botellas Hoy de mi cabeza la voy a borrar Traiga, traiga más cerveza Que quiero olvidar Que quiero olvidar A quien me ha pagado mal Traiga vino y más botellas Hoy de mi cabeza la voy a borrar